Las recientes medidas aduaneras dictadas e implementadas a su vez por el gobierno cubano no solo reducen notablemente la cantidad de bienes que los pasajeros pueden ahora ingresar en Cuba y aumentan los impuestos en varios artículos, sino que también están limitando la posibilidad de los cubanos de informarse y comunicarse entre sí. Entonces, la inevitable pregunta que muchos se hacen es, al limitar la entrada a Cuba de importantes dispositivos para redes de datos, ¿realmente quién está bloqueando al pueblo cubano? ...del servicio público de acceso a Internet... Al reducir y controlar estrictamente la cantidad de routers y switchers que se pueden ingresar en Cuba... ...la verdad de todo esto es que no quieren que tengan acceso a la información. El gobierno de La Habana está limitando el flujo de información y comunicación. Obviamente no hay un interés en que los jóvenes cubanos accedan de manera, digamos, libre y masiva a este tipo de tecnologías de la conexión. Un router es un equipo de hardware que permite comunicar a varios computadores entre ellos. Además de esa función es que permite comunicarse al Internet por medio de una conexión única. En el caso específico del acceso a Internet... El gobierno castrista siempre se escuda en que no tiene capacidad tecnológica para eso y en que el gobierno norteamericano es el monstruo de las telecomunicaciones, el dueño de los satélites. En definitiva todos sabemos que eso es un pretexto porque hizo una inversión millonaria en un cable submarino que tiró de Venezuela y no se sabe qué ha pasado con eso. El hecho de que 11 millones, cuando se conecten a Internet, yo no creo que le afecte al gobierno de Estados Unidos absolutamente en nada. Al contrario, al único que puede afectarle que 11 millones de cubanos accedan a toda la información que existe y sobre todo la información acerca de nuestro propio país en la red de redes es al gobierno de Cuba. Sobre el exceso de prohibiciones... Durante años el régimen de La Habana ha insistido en que las obvias trabas para el libre acceso a Internet se deben al embargo económico y comercial de Estados Unidos contra el gobierno castrista. Sin embargo, desde el año 2009, el gobierno estadounidense ha impulsado una flexibilización de las telecomunicaciones para Cuba. Estamos hablando de unas iniciativas que tuvo Obama en abril de 2009 sobre tres temas fundamentales. El tema de remesas familiares, el tema de viajes familiares y el tema de promover las comunicaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Pero a Cuba le gustó el tema de los viajes y le gustó el tema de las remesas, pero no le gustó el tema de la promoción de las telecomunicaciones. Y más allá de la cuestionable receptividad del castrismo en este caso... Ahora, la disposición de reducir la entrada de dispositivos para redes de datos a la isla también obstaculiza la comunicación directa entre los mismos ciudadanos en Cuba. Si no hay Internet, les permite por lo menos el intercambio de información, fotos, películas, arte. El gobierno ve compartir la información, mover archivos de un lugar a otro como una amenaza potente, a veces al mismo nivel que conectarse a Internet directamente. De acuerdo con las nuevas medidas dictadas por la Aduana General de Cuba, ahora cada individuo podrá ingresar solo un dispositivo para redes de datos y únicamente con previa autorización del Ministerio de Comunicaciones de Cuba. Si la gente tuviera acceso libre a Internet en Cuba, en muy poco tiempo descubriría muchas cosas porque todo está en Internet. Entre los artículos de informática y comunicaciones que también se han reducido y que requieren autorización previa del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, se encuentran los transeptores de radio, equipos de estaciones fijas, móviles y personales, y los micrófonos inalámbricos y sus accesorios. Se reducen también diversas partes y piezas de computadoras, así como los discos compactos, vírgenes y grabados. ¡Gracias! ¡Gracias!